Caperucita roja. Había una vez una niña muy guapa. Su mamá le había hecho una bonita capa roja y la niña la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba caperucita roja. Un día su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela, que vivía al otro lado del bosque, recomendándole que no se entretuviese por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el lobo. Caperucita recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de su abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos, pájaros, ardillas. De repente vio al lobo muy grande enfrente de ella y le preguntó, ¿a dónde vas? A la casa de mi abuelita, le dijo la niña. El lobo pensó que no estaba lejos. Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo recogiendo flores. El lobo se ha ido, pensó, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores además de los pasteles. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita. Llamó a la puerta y la anciana la abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por allí lo vio todo. El lobo devoró a la abuela y se disfrazó de ella. Luego se metió en la cama de la abuelita. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita llegó rápido. La niña se acercó y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, contestó el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, contestó el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo se abalanzó sobre la niña y la devoró. Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado, creyendo adivinar las malas intenciones del lobo, y decidió echar un vistazo a ver si estaba todo bien. Pidió ayuda a un cerrador y los dos llegaron a la casa de la abuelita. Vieron la puerta de la casa abierta y el lobo tumbado en la cama, durmiendo de tanto comer. El cazador sacó un cuchillo y rajó el vientre del lobo. La abuelita y Caperucita estaban allí, vivas. Para castigar al lobo, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó, sintió mucha sed y se fue a un estanque cerca para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó. En cuanto a Caperucita y su abuelita, no sufrieron más que un gran susto. Pero Caperucita había aprendido la lección. Prometió a su abuela no hablar con ningún desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en adelante, seguiría las juiciosas recomendaciones de su abuela y su madre. Fin. 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 Fin.